Buenas tardes amigos y suscriptores de este canal. Hoy con la partida Villares vs. El Barón. Cancha de Cachele Grande. Ventana Los Ríos Ecuador. Trío a trío. A la batida caneca. Descabeza el Barón. Alza Ariel. Buena bola. Uno al cero. Uno al cero. Villares acompañado. Le sirve Ariel y le vuela caneca. El Barón acompañado por Orlando. Y le vuela Brook League. Alza Orlando. Orlando le da derecha a Ariel en la servida. Alza Brook League. No vale dice el juez. El juez lo tenemos a mala traza. Cero al uno. 60 dólares por lado. Cero al cero. A la batida Orlando. A la batida Orlando. Recepta caneca. Alza Ariel. Diego Diego se metió el otro balón. Cero al cero. Cero al cero. A la batida Orlando. Alza Caneca, defiende Brulic, sirve con derecha Orlando, segundé Ariel, alza Orlando, bomba, alza Ariel, alza Orlando, topadita, defiende Orlando con derecha, alza Brulic, descabeza. No vale, dice el juez, uno al uno, juez FIFA, señores, alza Brulic, bomba, alza Ariel, cambio, lo chequea Villares, uno al uno, sesenta dólares en apuestas, a la batida Villares, se queda, bate dos, recibe uno, a la batida Orlando, plata muerta, alza Ariel, mala bola, tres al uno, bate dos, recibe uno, a la batida Orlando, alza Caneca, topadita, alza Orlando con derecha, centro largo, defiende Ariel, raquetea a Villares, alza Orlando, alza Ariel, pide servicio Villares, alza Ariel, bomba, alza Ariel, defiende Brulic, alza con derecha, alza Ariel, se queda Villares, cambio, no, punto, tres al uno, bate tres, recibe uno, segundea Caneca, alza Orlando, bomba, alza Ariel, pide servicio, alza Ariel, pide servicio, alza Ariel, descabeza al servidor, el varón, defiende, alza Caneca, bomba, alza, solo pasa nomás Rulic, atrás del colocador, alza Ariel, alza Ariel, alza Ariel, centro largo, defiende, se queda, cambio, bate uno, recibe tres, partida de coloque técnico, alza Orlando, descabeza el varón, alza Ariel, punto, dos al tres, alza Villares, alza Villares, reabrieron de nuevo las canchas de Cacheles, centro largo, cambio, bate dos, recibe tres, alza Caneca, se queda Villares, cambio, alza Villares, receta Brulic, alza Orlando, defiende Ariel, alza Caneca, bomba, alza Orlando, descabeza, alza Brulic, bomba, alza Caneca, alza Villares, mala bola, iguales al tres, 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 tres al tres, a la batida Villares, tres al tres, alza Orlando, la deja el varón, pasa nomás Caneca, alza Orlando, cambio, 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 a la batida, alza Villares, cambio, cambio, bomba, bola, dice el juez, tres al tres, alza Orlando, centro largo, cambio, alza Caneca, alza Caneca, alza Caneca, defiende el varón, alza Orlando, alza Orlando, alza Caneca, defiende el varón, alza Orlando, alza Ariel, al medio, la tira, alza Orlando, centro largo, alza Ariel, bomba, Mala bola, cero al cero, tres al tres, bate tres, recibe tres, alza Orlando, alza Caneca, defiende el varón, alza Brulic, defiende, bomba, alza Orlando, alza Orlando, alza Orlando, llega, alza Orlando, alza Orlando, punto, cuatro al tres, se fueron arriba, bate cuatro, recibe tres, alza Orlando, bomba, alza Caneca, defiende, topadita, cambio, A la batida Orlando Llega dijo A la batida Orlando Alta caneca Centro largo, cambio Hola dice el juez Cuatro al tres Cambio A la batida Orlando Alta Ariel Topadita defiende Orlando Alza Brulí Segunde a caneca Chequea, igualaron al cuatro Bate cuatro, recibe cuatro Alza Ariel No vale dice Cinco al cuatro En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Está delante de su presencia Juegue dice el juez Seis al cuatro Seis al cuatro Polémica Bate seis, recibe cuatro Alta caneca Alta caneca Defiende el varón Alta Orlando con derecha Alta caneca Bomba Recepta Viare Alta Siete Siete Al cuatro Bate y sale A la batida Orlando Alta caneca Se tira Brulí Alta Orlando No vale dijo el juez Cambio Alta 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 Se queda Punto y quince Primer quince Se lo lleva el varón Alta A la batida Viare Mala bola Cambio Cero Al cero Alta 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 caneca Defiende Brulí Buena bola Uno Al cero Abrieron Alta Alta caneca Defiende Orlando Pasa para uno más Brulí Sin saltar Alta caneca Alta Alta Brulí Defiende Ariel Alta 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 Mala bola Dos Al cero Alta 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 Cambio A la batida Viare Alta Orlando Centro Largo Centro Largo Cambio Uno Al dos Punto Abrieron Alabatía Viare Alta Orlando Se queda el varón Igualaron al dos Dos Al dos Alabatía Viare Bola dice el juez Alta Orlando Alta 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 Defiende Caneca Cambio Bate Tres Recibe Cuatro Alta Caneca Defiende Orlando Alta Orlando Alta 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 Brulé Bomba A la bola Cambio Bate Cuatro Recibe Recibe Tres No Tres Alta Dos Pasa Nomás Alta Orlando Salta Dice Alta Ariel Buena Bola Cuatro Al Dos Sonaron Las Tapillas A la Batida Viare Alta Orlando Alta Caneca Defiende Brulé Alta Orlando Cambio Cheque El Barón Bate Dos Recibe Cuatro Al Chariel Defiende El Barón Al 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 Chariel Descabeza Al Chacaneca Al Chorlando Bomba Defiende Brulé De palo A palo Tres Al Cuatro Bate Tres Recibe Cuatro Al Chorlando Al Juntos Señores Igualaron Cuatro Al Cuatro Bate Cuatro Recibe Cuatro Al Chariel Se Se Tierra Brulé Al Al Chariel Que Se Verifique En Este Lugar Defiende Caneca Para que Este Ariel Al 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 Buena Bola Cinco Al Cuatro Sonaron Las Tapillas Al Al Chacaneca Al 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 Cabeza Al 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 Centro Largo Al 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 Topadita Cambio Señores Cambio Al 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 Alta Caneca Defiende el varón Alta Riel Cambio Bate 4 Recibe 5 Cambio Diego dice Alta Riel Defiende el varón Alta Orlando Alta Riel Alta Orlando Alta Caneca Defiende Alta Rulic Centro Largo Cambio señores 4 al 5 Alta Riel Alta Riel Bomba Alta Topadita Alta Orlando Centro Corto Alta Caneca Bomba Mía dice Rulic Alta Orlando Y la Biblia dice Gloria a Dios Segunda Riel Alta Rulic A las 10 Virgen Gloria a Dios Aquí vemos lo que habla la Biblia Que nos habla nuestro Señor Jesucristo Bomba Amigo hermano Alta Rulic Alta Rulic Centro La Biblia dice Sacaneca Bomba Mala bola Cambio Bate Bate 5 Recibe 4 Alta Caneca Defiende Orlando Paquetea Rulic Bomba Alta Ariel Se defiende Orlando Bomba Bomba 6 Al 4 Bate 6 Recibe 4 Alta Cambio Alta 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 Bate Y sal Cambio Cambio Alta 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 Desciende El Barón Alta 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 Caneca No me importa. Mejor algo lo que el mundo me muestra. El mundo es un deseo, pasa, queridos amigos. Pero más la palabra es la última. Cuánto lo creen, hermanos, amigos. Tienen un fuerte aplauso, hermanos, en esta tarde. Gloria a Dios. Alza, Rulí. Dios está dando la oportunidad. ¡A la bola, señores! Bate y sale. Segundo, quince. Alabatía, varón. Alza, Rulí. Alabatía, Ariel. Alza, Orlando. Para, dice el güey. No vale. Alabatía, varón. Alza, Ariel. Cambio. Bate, siete al cuatro. Se queda, cinco al siete. Alabatía, Ariel. Alza, Orlando. Defiende, Ariel. Alza, Caneca. Alza, Rulí. Alza, Rulí. Sacaneca. Va la bola. Se y al siete. Bate seis. Recibe siete. Alza, Orlando. Alza, Caneca. Iguales al siete. Igualaron. Remontó Villare 7 al 7 0 al 5 Alargaron Segundo 15 Alza Orlando Defiende Villare Alza Caneca 1 al 0 de 5 puntos 1 al 0 de 5 puntos Alza Brulí Defiende Villare Alza Caneca Alza Orlando Alza Caneca Defiende 2 al 0 de 5 puntos A la batida Ariel Alza Orlando Alza Ariel Bomba Alza Brulí Alza Ariel Alza Caneca Alza Caneca Alza Orlando Defiende Caneca Alza Ariel Alza Orlando Bomba Alza Caneca Segundoia Caneca Alza Brulí Alza Ariel Alza Caneca Segunda Caneca Alzariel Mala bola Cambio 0 al 2 de 5 puntos Alzariel No va dice juez Cambio 1 al 2 de 5 puntos Alza Orlando 2 al 2 2 al 2 de 5 puntos Alza Caneca Alza Orlando Alza Caneca Alzariel Juega dice juez Alzariel 0 al 0 de 5 puntos Alargaron Alza Orlando Defiende Villare Alza Caneca Alza Orlando Alza Caneca Centro Largo Defiende el Barón Alza Caneca 1 al 0 de 5 puntos 1 al 0 de 5 puntos 1 al 0 de 5 puntos Alza Orlando Cheque el Barón Cambio Partido de coloque técnico Alza Caneca Alza Caneca De frente cuando le llegue la hora Alzariel Alza Caneca Alza Caneca De fin de brulí Alza Caneca Buena bola, cambio La deja por mala Orlando Alabatía Villare Alza Orlando Dos al cero De cinco puntos Alabatía Villare Alza Orlando Pasó Caneca Alza Tres al cero De cinco puntos Alabatía Villare Alza Orlando Cambio Cero al tres Alza Caneca Cambio Tres al cero De cinco puntos Alza Orlando Defiende Caneca Alza Ariel Alza Brulic Bomba Cero al tres De cinco puntos Cambio Alabatía Del varón Alza Caneca Uno al tres De cinco puntos Alza Caneca Alza Caneca Bomba Alza Orlando Defiende Caneca Alza Ariel Bomba Alza Ariel Cambio Bate Bate tres Recibe uno Cambio Cambio Alabaatía Al varón Alza Ariel Cambio Topadita Bate tres Recibe uno Segundo Quince Alza Caneca Cuatro al uno Bate y sale No la alcanzó A dominar Orlando Bate y sale Alza Orlando Alza Caneca Punto y quince Igualaron señores Quince a quince Se van al tercer quince A la batida A la batida Orlando Alza Ariel Cambio Cero Alcero Alza Orlando Defiende Caneca Alza Diare Juega dice el juez Alza Caneca Uno al cero Tercer quince Bate uno Recibe cero Alza Orlando Alza Caneca Dos al cero Bate dos Recibe cero Alza Orlando Cambio Bate cero Al dos Al dos Alza Caneca Llego pidió el juez Al abatida Al barón Alza Caneca Centro largo Por el servidor Cambio Al abatida Villare Llego pidió Al abatida Villare Alza Orlando Alza Caneca Al abatida Al abatida Bomba y bomba Al cerrando Al cerrando Al cerrando No vale No vale Dijo el juez Bate dos Recibe cero Tercer quince Al cerrando Defiende Caneca Al cerrando Bomba Tres al cero Bate tres Recibe cero Al cerrando Bomba Al cerrando Al cerrando Al cerrando Cambio Segunda Al barón Bate cero Al cerrando 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 Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ven. Al Chacaneca. Centro largo por el servidor. Al Chacaneca. Al Chacaneca. Al Chacaneca. Diego pidió, señores, Diego. Cero al tres. Abrió el equipo de varón. Uno al tres. A la batida del varón. Bola dice el juez. Al Chacaneca. Cambio. Bate tres, recibe uno. Al Chacaneca. Centro largo por el servidor. Al Chacaneca. Al Chacaneca. Defiende Caneca. Al Chacaneca. Al Chacaneca. Al Chacaneca. Recepta Brulic. Al Chalando. Centro largo. Cambio. Al Chalando. Al Chalando. Compadita por el servidor. Raquetea Brulic. Al Chalando. charlando 2 al 4 se queda Caneca al abatir el varón al chariel cambio al abatir Ariel al charlando 5 al 2 punto al abatir Ariel al charlando cambio 2 al 5 al chariel al chariel al charlando cambio con la red juega Villares cambio bola dice el juez al charlando al charlando al charlando defiende Brulia hasta el último bomba bomba al sacaneca al charlando al sirlo al charlando al charlando al sabruli defiende Ariel, Alcha Caneca Alcha Caneca punto señores, 6 al 2 bate 6 recibe 2 Alcha Orlando, bomba Alcha Caneca Alcha Orlando Alcha Caneca Alcha Orlando cambio, lo chequea el varón, bate 2 recibe 6, tercer 15 partidazo, se está jugando aquí en Cacheles defiende el varón Alcha Brulí Alcha Caneca centro largo para el servidor Alcha Ariel 3 al 6 punto alabatía alabatía Alcha Orlando defiende Ariel Alcha Caneca bomba mala bola bate y sale a un punto para rematar el partido Villare alabatía 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 señores bate 3 recibe 7 partido con polémica Alza Ariel Alza Brulí 4 al 7 4 al 7 Alza Ariel defiende defiende Brulí 5 al 7 alabatía alabatía Alcha Caneca defiende el varón Alcha Caneca Alcha Orlando defiende Caneca Alcha Orlando Bomba Alcha Ariel Se queda cambio alabatía Villare Alcha Orlando Bomba Alcha Orlando Descabeza Alcha Ariel Cambio Alabatía Orlando 5 alborrado Alcha Caneca Centro largo por el servidor Cambio Borrado al 5 Alcha Orlando Cambio Alcha Orlando Cambio Cambio Bate 5 alborrado Alcha Caneca Alcha Ariel 6 alborrado 6 alborrado 6 alborrado 6 alborrado abiertas señores abiertas partidazo coloque técnico se abrieron bol gumio aneh a barata 6 alb Keeping Rolling on Arro well Gracias por ver el video.